Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Qué rato! ¡Alguien, alguien, alguien gente! ¡Juanakita, gracias por la rosita mi hermosa! ¡Antonio! ¡Otra, me acaba de tomar campuna pero no puedo! ¡Me duelen los brazos! ¡Chicos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esperativa! ¡Sí, es que estaba... ¡Esperete! ¡Antonio Nelson! ¡Gracias, Antonio Nelson! ¡Gracias, Antonio Nelson! ¡Gracias, Antonio Nelson! ¡Gracias, Antonio Nelson! ¡Gracias! ¡Es de aquellos niños que andan muy contentos, muy activos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vienen a atacar a la pantalla, atacar a la pantalla! ¡Quedan 30 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡No nos confiamos que a Manuel le van a tirar uno grande al final! ¡Vamos, gente! ¡Ayúdenme a salvarles! ¡Vaya, dicho, la próxima batalla lo voy a grabar, lo voy a grabar para que ustedes... Y lo voy a etiquetar, lo voy a etiquetar abajo! ¡Topa de loro, dicen que te han dado, dicen! ¡Ayúdenme! 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 ¡Esperame, nano! ¡No te vayas a salir aquí, que quiero! Y como que no, no puedes con ella. ¡Sopa de loro! A esta vieja creo que le dieron sopa de esas gallinas que andan súper... ¡No! ¡A ver, no! ¡No! Esta vieja viene muy recién, mejor no, la vamos a mandar a dormir mejor. ¡Esperenme! Voy a terminar rápido de editar esta onda de activos. ¡Lo voy a poner en un reto! ¡Esperenme! ¡Ay, nano! ¿Qué onda? ¡Se me salió! le damos otra vez, vamos chicos, vamos le damos otra vez, vamos sí el nano que no encuentra que decir pero capaz él estuviera ganando a saber cómo estuviera él también dice, no hombre si el nano siempre gana en todas las batallas, mira lo que le he ganado yo ahorita vaya, ahorita sí, hoy sí ya, ya, ya estuvo, ya edité este video, te apoyo nomás porque me gusta, ay gracias, gracias gracias, picho, vamos, vamos, vamos ahorita estoy grabando, ahorita estoy grabando así que todos los regalos que me tienen los voy a subir y se los voy a etiquetar ya estuvo, ya lo edité, hoy lo que les voy a hacer ahora ya estuvo, ya que edité ahora lo voy a tac, tac a la pantalla chicos, tac, tac a la pantalla después de ser de tac, tac a la pantalla tac, tac a la pantalla, tac, tac a la pantalla compartan el like compartan el like, chicos, todos los que me están viendo síganme, 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 por favor sí, creo que no hay problema no, no tendría que ver vamos, vamos, gracias, gracias por su tac, tac, vamos tac, 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 vamos nosotros podemos, vamos chicos, vamos, vamos está chulo vamos Mendes, gracias, gracias chicos, vamos, tac, tac a la pantalla tac, tac a la pantalla para guardar programa pues, control eso, vamos, 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 vamos controlenme, miren me abre esta pantallita Antonio, Antonio, está por aquí repórtese, a ver si está por acá repórtese para ver si está por aquí lo tengo que renderizar otra vez el video lo vamos a poner en Equality Equality 4 Rayito, gracias, gracias, gracias chicos, vamos, vamos nosotros podemos, vamos, vamos Equality 21 nos va ganando, nos va ganando vamos, vamos y lo voy a poner en salida me va a caer en descarga Mendes, gracias, gracias, gracias pongan reto ahora, ahora sí están ya vos, bicha lo que pasa es que estaba renderizando el video miren, en 37 minutos prácticamente va a estar bueno el video terminemos esta vos, nano espérame, es que yo no tengo gente que me apoya vos ey, Nelson mira, me va ganando pero es que Nelson te fue a tirar a vos pero ahora vienes conmigo como quien dice ey, cabrón Nelson, venganse para acá pero yo sé que si pongo un reto con vos si pongo un reto con vos ey, Nelson no se va a vender patria vengase para acá no se va a vender patria no, Nelson acá estaba conmigo la belleza de una mujer que no lo haga eso en cambio los buenos compas los buenos amigos esos son los que valen la pena si, Nelson no se deje vender Nelson, venganse para acá por una mujer no se deje vender ok Nelson, acá está Nelson, venganse para acá denle, taca a la pantalla todos los que están acá casi 50 personas taca a la pantalla la amistad ante todo Abby Guzmán claro que sí para el siguiente un reto gracias Nelson gracias y así y así cómo voy a poder yo bicho, bicho queda un minuto y medio así que vamos con todo más sandías más sandías Nelson más sandías estoy grabando todo así que bicho se lo voy a etiquetar ay gente ajá me lo tengo en eso pues amigos hasta dónde pues pero es que yo me veste pa me vino a tirar una rosita solo para contentarme y mi mamá que yo me conecté ahora porque quería pelear para ver si me podía entrar Santiago gracias mi Santiago gente quiero pelear para meterme al top dice aquí la gente era la otra esta no es ay Nelson Nelson ustedes como de un primo que yo tengo primo falso cuando yo tengo un favor y yo les invitaba a todo pero ahora que yo les pido 60 personas están acá siganme siganme y esta es la única batalla que no lo quieren hacer conmigo payaso Tony de dónde eres soy del salvador del departamento de Aguachapán vamos chicos vamos vamos son 30 segundos ojalá no le van a tirar en la última así que tenemos uno grande gracias mi Nelson gracias mi Nelson gente voy peleando por el top quiero entrar al top quiero entrar al top vamos cómo te llamas diablo me llamo Nano que no ves Nano 4K Nano 4K payaso chicos vamos quedan 10 segundos 10 segundos a Nano le van a tirar uno fuerte no no me no le estés dando paz ahí a tu compa ahí está ahí a a Nelson Nelson Ramos ahí nada eso 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 gracias 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 vaya Araceli Araceli hagamos algo hagamos algo ¿qué? el que pierda va a tener que hacer uy hasta hacer hasta hacer pues si la señal aquí estoy aquí estoy aquí estoy el que pierda va a tener que bailar una canción tengo que bailar una canción va va y vos ¿qué vas a hacer? listo pero y vos si perdés si perdés vos ¿qué vas a hacer? bailar la canción ay no te pintas los labios o te pones o te pones un vestido no es que no tengo nada de mujer ay bailar a tu hermanita Nano no no pues ya ya lo hicimos ya bailar yo bailo una canción y vos cantás en inglés va listo chido gente por favor yo confío en ustedes si quieren ver a Nano si quieren ver a Nano pero vamos a caer esta perica mejor gente por favor se los pido por última última vez tiremos plomo hola Nano dice tiremos plomo hoy si tiremos plomo Abigunman es que tenemos que tirar plomo todos los que van entrando démosle like tacta a la pantallita y el que pueda mandar rositas también gente miren miren a esa perica que está ahí miren como como igual que la ves y miren gracias Mario gracias gracias tiremos plomo tiremos plomo gente todos los que van a entrar por favor démosle tacta que tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima ¡Gracias!